De lo que tenemos que celebrar ahora es de este gran evento que se va a realizar el próximo 12 y 13 de julio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el restaurante Micholita, más prácticamente que está en la Roca y Coronado Tercer Anillo. Sí, señores, atención residentes paseños y toda la gente que quiera venir a celebrar el próximo 12 y 13 de julio los grillos en vivo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y para ello le voy a dar la bienvenida a mi gran amigo, don Coco Prieto Anaya, que nos visita en los estudios de City TV. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo con nosotros. Cuidarito con todo cariño. Muchas gracias. Un gran abrazo, gracias, felicitarlos. Un saludo a Roberto. Tienes unas chicas hermosas acá en el canal. Rosángela y Patricia. Claro, Rosario y Patricia que adornan, engalanan este bello programa. Un saludo cordialísimo a toda la gente que nos ve realmente muy halagado de la invitación viral. Adelante con las preguntas, tenemos muchas cosas que hablar. Hablemos de los grillos. Yo decía en el inicio del programa que están reviviendo, despertando emociones en los corazones de los bolivianos. ¿Quién no ha cantado la canción de los grillos allá por los años 60, 70, 80? Y 80, muy bien. Claro que sí. La tarada, motivos, que seas feliz. Mira, hemos grabado 40 discos, 300 grabaciones. Tenemos una película boliviana. Somos los primeros artífices en abrir televisión boliviana cuando era en blanco y negro. Pero nosotros no éramos todavía maduritos. Éramos casi niños, adolescentes, entre 15 y 16 años de edad. Ahí comenzó la carrera de los grillos. Desde los crickets, en inglés. Pero como somos bolivianos, teníamos que decir grillos. Claro que sí. Y estamos para eso. Hemos dejado legados muy lindos. Hemos vuelto de 20 años. La anterior actuación que hemos tenido acá en Santa Cruz ha sido justamente en diciembre de 2018. Y gracias a ello también nos han hecho participar en el sexto festival Tupisa 2019. Que nos fue muy bien, te cuento, Vidal. Hemos atuado para 7.000 personas. Y mucha gente, Vidalito, ha ido a Tupisa a vernos, a nosotros. Cuando llegamos a Tupisa nos trataron como reyes. Porque toda la gente llamaba, decía, son los grillos originales, han llegado. Sadi, Coco, Beto, en fin. Entonces se llenó el escenario. Y ahora hemos vuelto porque Sadi, nuestra primera voz, radica en Estocolmo, en Suecia. Es médico dental. Entonces viene con un permiso muy especial para brindar además los pedidos que nos hace la gente. Y esta ocasión, este día tan ocasional que es de los paseños. Tú hablabas de que se invita a la gente paseña también a los chapacos, a los quirquinchos, a los fotocos. A todos los invitamos a pasarla de película con esas canciones. Y te cuento que la anterior vez, la anterior concierto que tuvimos en el mismo lugar, había chicos. Teníamos chicos, claro. Porque los abuelos, los papás, les han hecho escuchar de pasada de niños y se les grabó. Todos cantaban con nosotros la tarara. Ahí está tocando Dama de Azul, por ejemplo. Es un tema que Sadi no ha cambiado nada. Parece que ha comido mucha víbora. Está bien joven, nada más joven del grupo. La primera voz. Oiga, realmente es muy digno para los bolivianos contar con personajes como Don Coco Pietro Anaya, que es el hombre que hace el tema de la batería precisamente, y que nos visita acá en City TV Bolivia. Pregunta a la gente, ¿van a estar los grillos verdaderos? Pero claro, los originales. ¿Van a estar todos los grillos? Todos los grillos, los seis. ¿Van a cantar todas sus canciones? Todas, sí, a pedido. Y hay exigencias de cuento porque el anterior concierto que tuvimos, habíamos ensayado 30 temas. Eso es el rigor del show, 30 temas. Pero la gente del mercado persa, que la muchacha del desierto, muchas de Caracas, nos han vuelto locos. Ahora hemos ensayado ya esos temas para complementarlos y lanzarlos. Y otra cosa, Vidalito, no estamos solos. Está los Lobin Dark. ¿Quiénes son los Lobin? Es un grupo paseño, también de la misma década nuestra, de los 60, 70, 80, que están activos, moviéndose. Los Lobin Dark, complicado, yo quiero llegar a viejo. Hicieron euforia también a la década de los años 60 y 70. Los Lobin Dark, manejados de Félix Chávez, un prominente chico que comenzó a agarrar la guitarra eléctrica cuando tenía 14, 15 años. Entonces va a ser un espectáculo de espectáculos, Vidal. Mire usted, va a ser esto el 2 y 13 de julio en el restaurante Micholita. Que está allí en el tercer anillo, Roca y Coronado. Para la gente que quiera hacer sus reservaciones, consultas anticipadas, el teléfono está en pie de pantalla. 736-946-679. ¿Qué implica poder tener acceso al concierto de los gringos? Es una mesa. Una mesa. Las mesas son anumeradas. Son anumeradas las mesas. El es el Dalti, que es el número de la mesa. Ya tiene todo el derecho para ingresar y hacer su reservación. Ya estamos haciendo, por supuesto, las reservaciones. Y además lo hacemos con ese ímpetu, ese cariño y todo el beneplácito, ¿no? Para poder pasarle y decirme, y tú me has fallado y también, Roberto, la anterioridad. Yo creo que vamos a contar con ustedes. Oiga, yo le prometo que para la próxima vez que venga, tengo listo un documental acerca de los grillos en bolsas. Y me gustaría compartirlo con usted para sentir esas emociones con la gente. Hay, pues, personas de los años 60, 70, 80 que, digamos, la época de oro con esta música. Hoy, por ejemplo, nos invade el reggaetón, dijo el otro día don Gonzalo Hermosa, que el reggaetón es para los que no piensan. O vida. Yo no sé si está en lo cierto o no, de repente don Gonzalo Hermosa solamente quiso un poquito despertar el interés por los carcas que se han venido abajo desde que cantaron para no sé qué partido. No quiero ser crítico de aquello porque se me los voy a cargar encima a los carcas. En este momento lo vamos a tener acá en el estudio de City TV. Particularmente el reggaetón es un ritmo, un ritmo que se lo puede hacer en una computadora. Bueno, pero los grillos también van por el dado del rock, ¿no? Claro, somos rockeros en realidad, es el rock latino. El rock latino, ¿dónde nació el rock? En Estados Unidos. En los Estados Unidos en 1954, con Chuck Berry, era en inglés, era la música afro-norteamericana, que eso invade a Latinoamérica y a la influencia llega. Pero ¿qué hace Latinoamérica? Argentina, Chile, Bolivia, cambian el idioma, no el ritmo. Empiezan a cantar rock and roll en castellano. Ahí comenzó la euforia. Ahí nacieron Padilla, Portega, Leodan, Sandro, los Blue Caps, los gatos, los girafundos, bla, 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 etc. Y usted sabe mucho de música porque además tiene su programa especial. Especial, de reencuentro de generaciones. De los 60, 70, 80. Voy y doy los chimentos. Especial, porque al oyente hay que hacerlo vivir por dos cosas. Una, su música, su video y la fecha. Si tú en el programa pones un tema de Sandro, es de 1972, dices la fecha de 72. Ese amable oyente, el evidente, de 62, tenía 15 años. Estaba empezando a enamorar, le regalé ese disco a mi chica. Entonces, esta es la historia, claro que sí. Usted es el responsable de muchos corazones rotos allá por los años 60, 70, 80. Hemos destrozado corazones. Dígame, ¿cuál es la canción de Los Grillos que más la lleva usted en el corazón, en la sangre, en la mente, en el alma? De Los Grillos. De Los Grillos. Hemos grabado tantos discos, te había dicho 40 discos, 300 grabaciones. La Tarara. La Tarara. La Tarara. Córtenme la música, por favor, quédese con el señor Coco Prieto Anaya. Acá en vivo y en directo para todos ustedes, La Tarara, con Don Coco Prieto Anaya, el baterista de Los Grillos. Adelante. Tiene la Tarara un vestido blanco que se pone negro cuando baila tanto. La Tarara sí, la Tarara no, la Tarara niña que lo bailo yo. Esa es la letra, la letra. ¡Bravo! Parte de la letra. Gracias, gracias. No estaba previsto, por si acaso. Estamos improvisando porque así es la tele. Me ha sorprendido. Tengo que ensayar. Venía con guitarras, te cuento, claro. La otra vez nos visitaron acá, ¿no? Claro, te visité, te visité. Don Coco, muchas gracias por visitarnos. Gracias por confiar también en City TV Bolivia para dar a conocer esta gran promoción, el concierto de Los Grillos. Gracias. El 2 y 13 de julio para los residentes paseños y para todos quienes quieran disfrutar del gran concierto de Los Grillos. Nuevamente, avisaramos a la gente, restaurar a Micholita, que está entre segundo y tercer casi, de San Año Roca y Coronado. 8 y 30 de la noche, en viernes 12, sábado 13, con toda la euforia, con la música de los 60, 70, 80 y los Lobin Dark. Es un gusto tenerlo, Don Coco. Así saludamos ahora. ¿Cómo te saludaban en sus tiempos? Tipo manopla. A ver, dígame esto. Esto, ahí está. Nada más. Esto es ya de ahora. Es que nosotros los de la nueva generación saludamos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Mira el público aquí, no la cree, ¿no? Nosotros los que tenemos 25 que hemos nacido en el año 94. ¿Qué pasa? A ver, última vez, por favor. Nosotros los que tenemos 25 que hemos nacido en el año 94. No me la cree, miren, sumamente. 25 por 2. Oh, no, tampoco. Vamos con propuestas. Oiga.